¿Qué es un ejercicio sano y democrático? Y pues estaremos insistiendo en este tema. Creo que parte del trabajo de un senador es debatir, es discutir los temas, la legislación, los diversos tópicos de interés para el Estado de Chihuahua y para el país. Entonces, bueno, pues a eso venimos, entregaremos el oficio.